¡Gol! 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 Queremos hoy salir a la calle y decir que Cristo fundamentó hombre y mujer para que fueran una familia. Nosotros estamos diciendo, no es que estamos en contra de la gente que tenga distintos sexos, sino solamente queremos decirles que no lo pueden constituir porque el Señor Jesucristo dijo que habría hombre y mujer y así sería que se iba a llenar la multitud, la tierra. No es que es hombre con hombre ni mujer con mujer y eso es lo que queremos venir a decir hoy. ¡Gol! 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 El Estado venezolano es un Estado laico que debe garantizar los derechos humanos de todas y de todos. Aquí en Venezuela el matrimonio actualmente es un privilegio para los heterosexuales, pero que pronto será un derecho donde todas y todos vamos a tener acceso. Y eso es lo que nosotros buscamos, la legalización por parte del Estado de nuestra familia, porque nuestras familias valen lo mismo que vale su familia. Esto es una marcha previa en contra del proceso revolucionario. Ninguna creencia religiosa para impedir a otro.